A mi pregunta, a mi planteamiento, ¿puede hacer un compromiso para visitar a los mexicanos en Estados Unidos? Más allá de que se reúna o no con Donald Trump, ¿puede hacer un compromiso el presidente de México de ir a visitar a esos mexicanos que en su abrumadora mayoría votaron por la cuarta transformación, votaron por Andrés Manuel López Obrador, votaron por el cambio? Esto es lo que me respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador hace unos minutos aquí en Palacio Nacional. Bueno, este, miren, llevamos una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos y estamos tratando el tema migratorio con un enfoque distinto a lo que se había concebido y aplicado en los últimos tiempos. Queremos que la migración se pueda aminorar con desarrollo, que haya cooperación para el desarrollo y como aquí se dijo, que la migración sea optativa, opcional, no forzada, no obligatoria. Para eso estamos llevando a cabo conversaciones y queremos tener un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para que haya inversión, hay un compromiso de inversión de alrededor de 10 mil millones de dólares que incluye a países de Centroamérica y a nuestro país. Eso nos importa mucho y pensamos que eso es atender el fenómeno en lo estructural, atendiendo las causas que han llevado a muchos mexicanos a abandonar nuestro país. En general la política de México es convertir el sueño de que los mexicanos puedan trabajar y ser felices donde nacieron, donde están sus familiares, sus costumbres, sus culturas. Nosotros queremos convertir ese sueño en realidad, hacia allá vamos y estamos optimistas porque va a crecer la economía y van a haber muchos empleos en México. Yo les comentaba que sólo en Chiapas, este año, 80 mil empleos permanentes en el programa Sembrando Vida. 80 mil empleos permanentes en este año, en Chiapas, con un solo programa. De modo que va a haber mucho trabajo para los mexicanos. Estamos, por ejemplo, construyendo caminos de concreto, no de asfalto, sino de concreto hidráulico, de cemento, en los municipios de Oaxaca. Y los está haciendo la gente con mano de obra, no con uso de maquinaria, sólo con revolvedoras, para crear muchos empleos, bien pagados. Y el propósito es, sólo en Oaxaca, hacer cerca de 300 caminos. Es trabajo. Mucha gente que se tenía que ir a buscarse la vida al norte, y ahora tiene trabajo en sus comunidades, en sus pueblos. El proyecto del Istmo de Tehuantepec, ese es el propósito. Son cortinas de desarrollo de sur a norte para ir deteniendo a los mexicanos y que no tengan necesidad de emigrar. Hemos avanzado en este propósito y hemos recibido un trato respetuoso del gobierno de Estados Unidos. Por eso, no hace falta que yo vaya a estar con nuestros paisanos. Me gustaría mucho. Fui y visité Estados Unidos, las principales ciudades, cuando había un ambiente de mucha hostilidad. Y fui y hice presencia y fijamos postura. Yo espero que no regrese ese ambiente. Sí, pero siento, porque tengo información, que ha minorado, a pesar de que sigue siendo un tema, lo digo con toda claridad, de política, un tema de uso electoral, algo indebido que se valgan de la situación de los mexicanos los partidos. Ese no debería de ser tema. Pero afortunadamente ha sido menos agresivo el lenguaje, el discurso y sobre todo tengo resultados de deportaciones, por ejemplo. Tengo información en ese sentido. y eso es lo que me sirve para guiarme sobre cuándo proceder, cuándo actuar, para actuar con mucha prudencia y con firmeza cuando se necesite o cuando se necesite más. No es el mundo ideal, pero tenemos que actuar con prudencia, cuidar mucho nuestra relación con Estados Unidos. y creo yo que las autoridades de Estados Unidos saben lo que significan los mexicanos en todo sentido. es una fuerza productiva de primera para la economía de Estados Unidos. Estamos hablando de los mejores trabajadores del mundo. Esos son nuestros paisanos. Pero también es un pueblo cada vez más consciente que está en proceso de organización al interior de Estados Unidos de manera espontánea sin que nadie se lo proponga. y son 24 millones porque estamos hablando de los que nacieron en México. Pero hay otros 12 millones que son hijos de padres mexicanos. Es una comunidad muy fuerte y muy consciente y esa comunidad en efecto ve con mucha simpatía nuestro movimiento. Entonces si hubiese necesidad llamaríamos a toda la comunidad mexicana a la solidaridad con nuestros paisanos migrantes y tendría un buen efecto positivo nada más que nosotros estamos actuando con mucho respeto a la soberanía de Estados Unidos lo vamos a seguir haciendo de esa manera porque queremos que se respete nuestra soberanía pero hay ahora condiciones muy favorables para que se garanticen derechos humanos se proteja a migrantes y se les dé reconocimiento a nuestros paisanos eso es lo que puedo decir en caso de que se necesite vamos he dicho si se trata de ir a firmar un convenio como el de la cooperación para el desarrollo desde luego vamos todo lo que signifique conseguir la paz en lo que podamos ayudar estamos dispuestos a contribuir a ayudar a participar otras cosas pues tengo la dicha la fortuna de estar bien representado en la Secretaría de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard es un extraordinario secretario de Relaciones Exteriores y él me está ayudando mucho en todo lo que es política exteriosa Toño salvo que tú me digas otra cosa también toda esta respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador es para sin censura cuando le planteamos su visita a Estados Unidos a las comunidades de paisanos dice a corto plazo no va a Estados Unidos el presidente Andrés Manuel López Obrador para no interferir tal vez en este proceso que se viene con las elecciones dice el presidente Andrés Manuel López Obrador yo no voy pero estoy bien representado y al final de la mañanera me acerqué a Marcelo Ebrard y me dice que muy pronto va a empezar por su gira así me dijo muy pronto y es más llámame por teléfono para darte las fechas así me dijo Marcelo Ebrard porque será él el que en representación de Andrés Manuel López Obrador el presidente de México empiece a visitar las comunidades en Estados Unidos si bien es cierto muchos podrían sentirse frustrados a lo mejor no era lo que querían escuchar del presidente creo que es una respuesta larga contundente y que se entiende del por qué no va a estar Andrés Manuel López Obrador el presidente de México a corto plazo en las comunidades de mexicanos en Estados Unidos no y a ver Vicente hay que analizar esto de una forma muy muy vamos a decirlo así con pincitas de una manera de una forma muy profunda tiene toda la razón ahí López Obrador en decir que tienen que ser prudentes a la al pues en esta relación con los Estados Unidos con el gobierno de Estados Unidos esa es una realidad López Obrador es un presidente de izquierda y a Estados Unidos no le gusta la izquierda Estados Unidos es de derecha y Estados Unidos desde siempre la política interior y exterior de Estados Unidos es contra la izquierda o es de pro de derecha no estamos hablando de extrema derecha no estoy metiendo en esos temas pero Estados Unidos es de derecha y ahí tienes tú con este gobierno de Donald Trump problemas con Cuba problemas con Nicaragua problemas con varios países especialmente en estos momentos con Venezuela ¿no? un discurso estridente con Venezuela se habla de bueno de las izquierdas tienen problemas en ese estilo en sus tiempos cuando Argentina tenía hace algunos términos tenía gobiernos de izquierda como con Cristina Fernández de Kirchner igualmente pues no no había una buena relación entre el gobierno de Estados Unidos con el de Argentina ¿no? y fue hasta recientemente que Macri se puede reunir ya ¿no? el nuevo presidente que es de derecha absoluta se puede reunir con los Estados Unidos con el gobierno de los Estados Unidos llega un Andrés Manuel López Obrador criticado por toda la derecha y la extrema derecha mexicana por el PAN por el Partido de Acción Nacional por el PRI que es verdaderamente que lo ponen a nivel incluso de un Nicolás Maduro lo difaman una y otra vez llega a la presidencia y en ningún momento Vicente en ningún momento el gobierno de Donald Trump ha atacado a Andrés Manuel López Obrador incluso tuvimos en la toma de protesta a Andrés Manuel López Obrador a Mike Pence al vicepresidente de los Estados Unidos a la hija del presidente de Estados Unidos a Ivanka Trump con su hijo con su yerno quiero decirlo ¿no? estuvieron aquí ha habido una buena relación México tiene que tratar el tema de Estados Unidos con pincitas desde siempre piensa usted en la historia piensa en la revolución mexicana piensa en la invasión de los Estados Unidos a México no vamos no vamos muy lejos Toño hoy también en la mañanera soltó una noto no 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 el presidente Andrés Manuel López Obrador dice nos han respetado de tal manera que a pesar de que estamos contrarios en el tema de Venezuela me dejó claro a mí me quedó claro que no ha habido llamadas de presión directamente del presidente Donald Trump ni del vicepresidente Mike Pence para hacerlo cambiar de opinión de opinión en otras palabras Andrés Manuel López Obrador se mantiene por el diálogo Estados Unidos incluso está listo para una invasión en Venezuela pero dice Andrés Manuel López Obrador me han respetado mi postura por eso quiere llevar la fiesta en paz y está bien así que pues hay que entender en un contexto que una visita a Estados Unidos es solamente un elemento de un gran universo y además piensen esto señoras y señores piensa usted en esto público consentidor Vicente piensen en esto tener a un Andrés Manuel López Obrador en una reunión directa con Donald Trump sería exponer al país sería exponer a que una vez más se haga la pregunta México va a pagar por el muro que supuestamente se está construyendo en la que Donald Trump por meros fines políticos electorales tendría que decir sí y en ese momento López Obrador tendría que decir no y ahí se acaba esa relación que necesitamos o sea porque si a usted le cae muy mal los Estados Unidos lo entiendo perfectamente pero somos países que nos necesitamos el uno con el otro si se cerrara la frontera una hora habría pérdidas de miles de millones de dólares tenemos una relación simbiótica el uno con el otro necesitamos de ellos la relación México-Estados Unidos la relación mexicanos de México con los mexicanos en el extranjero hoy lo que dice López Obrador lo que acaban de escuchar y ver aquí en Sin Censura es si es necesario llamamos a la unidad si es necesario que el mexicano en Estados Unidos respalde al mexicano de México o el mexicano de México respalde al mexicano en Estados Unidos lo vamos a hacer vaya lección y vaya bofetada para aquellos que le apuestan a polarizarnos a estarnos dividiendo simple y sencillamente por nuestras historias que se desarrollan una en nuestro México lindo y querido la otra en otro país y mire perdón que sea tan necio con esto no nos malentienda no es que nosotros no estemos exigiendo que el líder de México el presidente de México el que está ejerciendo la oficina más alta de nosotros los mexicanos nos defienda por supuesto que nos tiene que defender estamos hablando simplemente de no exponer y de ser prudentes esa es la realidad fue una verdadera imprudencia y disculpe usted la palabra pero fue una verdadera estupidez que se invitara a un candidato presidencial de Estados Unidos a los pinos en tiempos de Enrique Peña Nieto eso fue completamente imprudente y en el momento en el que en la cara de Enrique Peña Nieto le preguntan a Donald Trump si México va a pagar por el muro y este dice que sí y que Peña Nieto no dice nada ahí sí hay que señalárselo hay que hablar de eso hay que decirle ¿qué te pasa? traes a este imbécil a que se vomite en nuestra casa y todavía te vomite enfrente y no dices nada y siguen habiendo una serie de irregularidades y se siguen reuniendo y se toman fotos los dos como si fueran los grandes amigos una foto incluso de Trump con Peña Nieto vestidos iguales como con una especie de camisola no sé qué sea es absolutamente ridículo no nos expongamos seamos prudentes el tema de las relaciones internacionales es siempre un tema muy muy delicado y especialmente entre México y Estados Unidos Ana Paz me escribe en el chat Vicente pregunta también de lo que pasa en nuestro país no nada más de emigrantes porfa Ana Paz seguramente no se ha dado cuenta no ha estado al pendiente de nuestras intervenciones en la mañanera y de los temas que abordamos aquí en Sin Censura por favor al pendiente de los temas que abordamos en Sin Censura